Leonardo Baraglia, ¿es este tu mejor festival, tu mejor edición? Enhorabuena por ese premio. Pero qué dudáis, qué dudáis. ¿Cómo ha recibido ese... Estoy feliz, estoy muy feliz porque bueno, ya... Nada, no entra en mi cuerpo todo lo que ha sucedido en este festival. Todo, mi madre, que mi madre esté aquí, que mi hija esté aquí. Porque pude traer a mi hija. Vos sabés que yo iba a venir con mi hija y con mi mamá. Y mi hija tuvo un tema y no pudo venir. Y bueno, estaba muy triste. Y ahora mi hija justo venía, porque se había quedado tan triste, que venía a España para verme. Y bueno, se bajó del avión y la subí en el avión para Málaga. O sea, estuvo toda la noche viajando, la pobre. Así que bueno, está bueno que acercarla, acercarla a este mundo. Que bueno, que es un mundo todavía para ella ajeno. Pero bueno, para mí es mi vida, ¿no? También, ¿no? Mi pasión, ¿no? Pues muchas gracias y te esperamos el año que viene con las manos abiertas. Ojalá, ojalá pueda venir. Pase que, bueno, ya ahora, no sé, tendré que ser medio vitalicio aquí, ¿no? Muchas gracias.